¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Yo soy Simón y hoy les voy a leer un cuento de mi libro A la orilla de la luz. El cuento que vamos a leer se llama El Septimazo. Entonces pues nada, arranquemos a ver qué tal nos va. Su mamá no era la misma desde que se fue a ese retiro espiritual. Ricardo lo sospechó desde que llegó diciendo que había que hacer algunos cambios en la casa y lo confirmó cuando un día su papá dejó de llegar del trabajo. Cada día desde que se fue al retiro era más raro. Cambió las sábanas de todas las camas, el mantel de la mesa del comedor, quitó las cortinas, cambió el sabor de crema dental que todos usaban, cambió de perfume y dejó de usar maquillaje. La casa dejó de oler a lo que olía antes. Un día llegó con la idea de que tocaba ver partidos de fútbol en familia y no los de un equipo particular como haría un hincha normal, sino todos los partidos de fútbol que pasarán por la televisión, los buenos y los malos, los importantes y los no tanto, los de acá y los de allá, mientras desayunaban, mientras almorzaban, mientras comían, antes de irse a dormir y en el celular mientras se lavaba los dientes. Luego empezó a decir que tocaba echarle porras a alguno de los equipos, no importaba cuál, pero que tenían que ser porras en voz alta, que si no, no les llegaban las buenas energías. ¡Alabío! ¡Alabao! ¡Alabín! ¡Bombao! Nombre de cualquier equipo que esté jugando. ¡Ra! 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 Gritaba su mamá con los puños en el aire. Ricardo y su hermano, Nicolás, la miraban raro. Algunas veces ya no parecía su mamá. ¡Pero duro! ¡Gritando como si estuvieran en el estadio! Los vecinos empezaron a quejar que había que bajarle al griterío, que eran las seis y media de la mañana y que no los dejaban dormir, que por favor, por favor, que no querían llamar a la policía, que si no se callan iban a llamar a la policía, que ya viene la policía. Me va a decir que es ilegal ser hincha del buen fútbol, señor agente, les decía a su mamá a los policías en la entrada de la casa antes de pasarles un poco de dinero. Para ese entonces, ya el olor a su papá ni se sentía en la casa, y su mamá se sabía de memoria las tablas de clasificación del próximo mundial. Mami, pero a ti ni te gusta el fútbol, le dijo un día Ricardo. Es de sabios cambiar de opinión, Ricardo, le respondió ella con indiferencia. Su mamá no era la misma desde que se fue a ese retiro espiritual. A Ricardito le costaba cada día más quedarse dormido, y todo empeoró el día en el que su mamá les dijo a él y a Nicolás que se tenían que dejar crecer el pelo, que no le preguntarán por qué, que era por una razón importante, que por ella estaban vivos, que en la casa se hacía lo que ella dijera y que ojos y le levantaban la voz. Pero en el colegio nos van a molestar, mami, se quejó Nicolás, pero su mamá ha estado ocupada viendo los últimos minutos de su partido matutino. Dicho y hecho, con el tiempo en el colegio los empezaron a matonear. Uy, no, pelo de niña no juega porque este es un juego de niños, le decían a Nicolás en los partidos de fútbol en los recreos. Te metiste al baño equivocado, Ricarda. ¿Qué crueles pueden ser los niños? En especial antes de los diez. Aunque fueran hermanos, les creció el pelo de formas muy distintas. A Ricardito le creció liso y caía en línea recta hacia el centro de la tierra. A Nico le creció crespo y caía en espiral, haciéndole el quite a la misma gravedad que tanto se veía en el pelo de su hermano. ¿Dónde está mi papá? Preguntó un día Ricardo. En un viaje de trabajo, respondió su mamá, como si fuera obvio. Pero no era obvio. Su papá trabajaba en un supermercado e incluso con solo ocho años, Ricardito sabía que no hacía viajes de trabajo, mucho menos uno que durara tantos meses. Cada día todo era más raro. Mami, ya me quiero cortar el pelo, decía Nicolás todos los días al llegar del colegio. Ya lo tenía por debajo de los hombros. Ya casi, mi amor. Ya casito, le respondía su mamá mientras le acariciaba la cabeza. Hoy, al llegar del colegio, su mamá los está esperando en la puerta de la casa. Nos vamos al septimazo, mis amores. ¿Qué es eso? Le pregunta Nicolás, quitándose el pelo de la cara con una mano. Es como un festival en el centro. Nos vamos para allá a pasar la tarde y a comer rico, responde ella con una sonrisa. Además, hoy vamos a ir a que les corten el pelo. Por fin. Los dos hermanos están saltando y celebrando cuando llegan taxi a recogerlos. Ricardo recuerda haber ido al septimazo cuando tenía como seis, cuando era mucho más pequeño y caminar entre la gente era vivir entre gigantes. Por eso su papá lo tenía que cargar en los hombros. Ahora era un poco más alto y ya no necesitaba a su papá. En ese momento Nicolás solo tenía tres e iba en un coche empujado por su mamá. Entonces, obviamente no se acuerda de nada. Su papá había estado hablando todo el día sobre lo importante que era tener presencia. ¿Qué es eso? Le había preguntado Ricardo. Es saber qué hacer para que la gente no te ignore. Justo ese día, uno de los hombres que viven en la calle había pasado junto a ellos mientras caminaban por el septimazo. Toda la gente lo miraba y se quitaba de su camino. Eso era tener presencia, supuso Ricardo. Era el olor. Desde entonces le gustaba usar perfume. Ese día le había pedido uno a su mamá, pero desde hace tiempo que ha estado usando a escondidas el que su papá dejó en la casa antes de irse. Era de lo poco que le quedaba desde que él se había ido. El taxi los deja justo donde empieza el festival, sobre la carrera séptima cerca del centro de la ciudad. Son más o menos las seis de la tarde y justo acaba de sonar el himno nacional en la radio. Bueno, mis amores, bienvenidos al septimazo. Vamos a buscar al señor del pelo y luego vamos a comer alguito y a comprar alguna cosita a la que estén antojados. ¿Les parece? Sí, gritan los hermanos al unísono. Ricardo y Nico sonríen. Casi pareciera que todo es normal. Alrededor de la familia caminan personas de todo tipo. Se está terminando de armar el septimazo. Los vendedores se instalan en hileras en la calle, dejando un espacio en medio para que la gente camine. Algunos ponen un pedazo de tela sobre el que van organizando su mercancía. Otros traen un carrito lleno de cosas para vender. Otros solo cargan todo lo que traen colgado en el cuerpo y caminan por ahí esperando a que alguien les compre. Cada cual una vitrina, cada uno más vistoso que el anterior. Y es que el septimazo es eso. Vistoso, llamativo, extravagante. Hay que llamar la atención del potencial cliente. ¡Mami, mami! ¿Podemos comer arepa? Pregunta Nicolás mientras jala el brazo de su mamá. Ahorita, mi amor, primero busquemos al señor que corta el pelo. Entre tanto especialista del rebusque se ven los clásicos del festival. Pasa una mujer empujando un carrito lleno de cosas piratas, de lo más visto. El carrito parece una estantería de madera enorme a la que le han puesto ruedas y luces de colores. Entre sus estantes se ve la camiseta de la selección Colombia, con el logo lo suficientemente parecido como para que a lo lejos nadie diga nada, pero igual ligeramente deforme, como si le hubieran tomado una foto desde un ángulo. Discos de todo tipo, desde Mercedes Sosa hasta Luis Miguel. Desde colecciones inventadas de los grandes éxitos de Shakira hasta los clásicos 14 cañonazos bailables, que todos en Colombia saben que existen, pero en realidad nadie oye, excepto en diciembre. Libros de todo tipo y de todo nivel de piratería. Desde los que parecen robados de la biblioteca de una universidad, hasta los que tienen errores de ortografía en el título. Ropa de marca, que no es de marca, y todas las posibles formas de decir en qué marca está basada, sin decir la marca en realidad. A Do This, Niken, Armando Exchange, todo se vende igual. El carrito pasa de largo y se oye el sonsonete que lo persigue, porque cada vendedor tiene su forma de promocionarse. Toda prenda, todo libro, todo disco, hay de todo. Lo que quiera, la camiseta de la CL, la de James, la de Falcao, los disquitos de los pelados de Morat, de Shakira, de Pipe Peláez, de Maluma, de Metallica, de todo. No se deje engañar, solo original, siempre original. Esto se oye una y otra vez por un alto parlante pegado al carrito, siempre con la misma entonación tan particular que es casi una melodía. Ricardo y Nicolás van caminando entre la muchedumbre medio arrastrados de la muñeca por su mamá. Entre la gente aparece un hombre alto, de pelo negro, con unas tijeras en una mano, y una bolsa plástica llena de pelo de distintos colores en la otra. Está mascando chicle con grandes movimientos de mandíbula y trae gafas de sol, aunque ya no hay suficiente sol como para usar gafas. Esto no es una peluquería y este señor no parece un peluquero. A Ricardo se le quitan las ganas de cortarse el pelo. Que lo molesten en el colegio no es tan grave, al final mejor espera otro día y a otro lugar. Mami, empieza Ricardo. Q Andrés, dice su madre saludando al hombre de las tijeras sin prestarle atención a su hijo. Doña Tatiana, qué bueno verla por acá, acá te traigo a estos dos muchachos. Mami, repite Ricardo. Su mamá le aprieta la mano con fuerza, como para decirle que se calle sin tener que interrumpir su conversación. Uy, ya tienen el pelo bien largo, dice Andrés, dando un tijeretazo en el aire. Buenísimo. Sí, sí, ya está listo para cortar. Mamá, repite Ricardo, jalando a su mamá del brazo. Ya no me quiero cortar el pelo. Su mamá se agacha y se pone frente a él y a su hermano. El hombre de las tijeras hace una bomba de chicle indiferente a la conversación de sus clientes. Miren, mis amores, cortémonos el pelo rápido acá con este señor y luego los llevo a que se compren lo que quieran. Lo que queramos, pregunta Nico con los ojos bien abiertos. Lo que quieran, de todo lo que ven acá, responde la madre con una sonrisa mientras le acaricia la cabeza a sus hijos. Es que este señor me da miedo, insiste Ricardo en voz baja, acercándose al oído de su mamá. Ay, mi amor, le dice su madre con un beso en el cachete. Yo te doy la mano mientras te cortan el pelo, no va a pasar nada. Ricardo asiente en silencio mientras le aprieta la mano a su mamá. Listo, hágale, dice su madre mientras se levanta. ¿Con cuál empezamos? Con cualquiera está bien. El señor agarra a Ricardo de los hombros y lo voltea. Le pone la mano en el cuello y Ricardo la siente fría y húmeda, como si la acabara de sacar de un balde de agua helada. Un escalofrío le eriza los pelos de la espalda. Las tijeras que trae son viejas y largas, como de cortar tela. Cuando se cierran, se oye un largo crujir de metal contra metal. Un par de tijeretazos al aire le dan a Ricardo una idea de dónde están antes de que toquen su cabeza. Siempre le ha dado miedo que se le lleven una oreja cuando le van a cortar el pelo. Hoy el miedo es aún más fuerte, pues evidentemente estas no son tijeras para cortar el pelo y este señor no es peluquero. Ricardo siente cómo le recogen todo el pelo sobre la cabeza y lo cortan con un solo tijeretazo largo. Oye cómo corta el metal y de repente siente que su cabeza se hace más ligera. Listo, vamos con el otro. Ricardo se voltea y ve al hombre meter su pelo dentro de una bolsa de plástico. Luego ve a su hermano que lo mira y se ríe. El hombre de las tijeras coge a Nicolás de los hombros y hace exactamente lo mismo que con Ricardo. A Nicolás no parece incomodarle la mano mojada, ni las tijeras, ni al señor que las sostiene. Pelo recogido, tijeretazo por debajo de la mano, pelo en bolsa y un niño de seis años con un corte de pelo que la verdad sí da risa. ¡Quedamos igualitos! Dice Nicolás con una sonrisa, tocándose el pelo con ambas manos. Listo, Tatiana. Ya estamos, dice el hombre de las tijeras mientras le hace un nudo a la bolsa de pelo. Nos vemos pronto. Listo, Andrés, responde su mamá. Ya casi está todo listo. Chao, niños, dice el hombre de las tijeras mirando a Ricardo a los ojos. El hombre se despide con dos tijeretazos al aire y una mano en la frente, como un militar. Empieza a caminar y se pierde entre la gente. Ricardo ve huellas úneas en el piso como si el peluquero llevara los zapatos empapados. Bueno, mis amores, ya estamos listos, dice su madre agachándose de nuevo. Los dos quedaron divinos. ¿Ahora sí podemos ir a comprar lo que queramos? Pregunta Nicolás sonriente. Claro que sí, mi amor. De una billetera de cuero café, su madre les da veinte mil pesos a cada uno. Mira, mami, ahí venden perfumes, dice Ricardo, al ver un carrito pasar a unos metros. Vete a comprar uno, mi amor, le responde su mamá con una sonrisa. Lleva a Nico de la mano para que no se pierda. Ricardo corre al carrito de perfumes con su hermano de la mano y ve que está el mismo perfume que usa su papá, el que ha estado utilizando a escondidas. Una pregunta, le dice Ricardo al vendedor, ¿cuándo cuesta este de acá? Veinticinco mil pesos nada más, amiguito, responde el vendedor, sorprendido de que un niño tan pequeño venga a preguntar por un perfume. No le alcanza. A lo mejor su mamá le da lo que le falta, que no es mucho. Nico, ven y le pedimos más plata a mi mamá, le dice Ricardo a su hermano que está oliendo todos los perfumes que ve. Ricardo y Nicolás se devuelven a donde estaba su mamá para pedirle algo más de dinero, pero no la ven. ¿Mami? Pregunta Nicolás. Ricardo siente el corazón palpitarle con fuerza en el pecho. ¿Mamá? Grita Ricardo. No hay nadie en donde la dejaron. La gente se voltea a verlos. ¡Mamita! Grita Nicolás. ¡Mamá! Grita Ricardo. Están solos. Definitivamente su mamá no es la misma desde que se fue a hacer retiro espiritual. Bueno, ese fue el septimazo. Ojalá les haya gustado. Si les gustó y si les emociona saber qué pasa después, qué pasa antes, qué más está sucediendo en Bogotá en este libro, pues nada, los invito a que lo lean a la orilla de la luz. Y nada, nos vemos pronto.